Vamos con tu unidad móvil, adelante Andy. Sí, Lagarto, Río Negro y Duarte Quiroz. Duarte Quiroz al 1600, aquí se produjo un accidente bien temprano, todavía están los vehículos, ha llegado recién policía judicial para hacer el peritaje correspondiente. Aquí vemos esta Surán que venía por Duarte Quiroz hacia la zona oeste de la ciudad de Córdoba y vamos a pasar a mostrar, a nuestra izquierda tenemos a una camioneta. Bueno, primero tenemos que decir que la Surán hizo un trompo y quedó en ese lugar. Y esta camioneta que bajaba por Río Negro también hizo un trompo y quedó, digamos, ubicada casi del mismo sentido por donde venía. Allí ustedes pueden ver las consecuencias del impacto y esto también, digamos, en algún punto genera algún tipo de demora en el sector. Por suerte no hay tanto tránsito en esta zona y no lo ha afectado tanto, pero de cualquier manera están en ambos sentidos afectadas media calzada lagarto. Sobre esta camioneta tenemos que decir lo siguiente, es o iba conducida por el ex Ministro de Seguridad, también ex Jefe de la Policía de Córdoba, Alejo Paredes. Según nos decían aquí, en principio no hubo algún dosaje que se haya practicado sobre esta persona, por lo que nosotros al menos no tenemos el dato de que haya estado bajo las condiciones que genera el alcohol. Pero también tenemos que decir, lagarto, que hubo una persona herida, que era la que se movía en el vehículo que estamos viendo. En la Surán está de color azul, terminó siendo trasladada al hospital de urgencias, un hombre que está en perfectas condiciones porque fueron apenas algunas lesiones menores. Pero bueno, es el accidente que ocurre en la mañana de Córdoba, esto ocurrió a las 6 y media de la mañana, en un momento en el cual los semáforos en este sector están en intermitencia. Y eso también seguramente ha contribuido a que estos dos vehículos colisionaran en esta esquina. Bueno, bueno, perfecto. Pero solamente hay que cronicar heridos, y el herido es el del Surán, ¿no? Del Surán. Del Surán. Sí, sí, sí. Solamente un herido y es de la Surán. Y en la otra camioneta, ¿iba Alejo Paredes manejando o es de Alejo Paredes la camioneta? Sí. Eso me decían aquí, lagarto, que el que conduciera justamente Alejo Paredes, que incluso más tarde, hace algunos minutos, llegó hasta este lugar para abrir esta camioneta y retirar algunas pertenencias que tenía en el interior, y bueno, y luego marchó nuevamente. Ah, está bien. Por supuesto, esto ya está bajo la órbita de la investigación de la justicia, ¿no? Sí, sí, sí. Para determinar qué fue lo que ocurrió en esta esquina. Está bien, está bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias y hasta luego.